A esas alturas, de seguro que ustedes todos han visto el video en donde Bad Bunny le tira el celular al agua a una fan que va a tomarse un selfie con él. La noticia como tal no amerita mayor palabreo. Vámonos directamente a la reflexión. A mí me fascinó esto, amén de la muchacha que pasó el mal rato, porque yo lo que vi fue a un individuo proclamando, digamos, el derecho a su privacidad. En este caso, la privacidad no necesariamente de cara a lo que yo no quiero que tú veas, sino privacidad en torno a la invasión de mi espacio físico, del espacio que yo entiendo me corresponde a mí. Aunque Bad Bunny en su en su tweet al respecto se fue por esa línea, pero también está el asunto de invadir como tal sin pedirme permiso, que es algo que, al menos en la convivencia cotidiana, se supone que impera. Pero con la erosión que se está viviendo en estos tiempos de la privacidad, hasta eso hemos ido perdiendo. ¿Por qué Bad Bunny tiene razón? Si bien es cierto que el tema de, digamos, lanzar el celular como tal, eso no es abrupto, pero también tenemos que comprender que él es abrupto, aunque quizás sobredimensionado, no se dio sobre la base de la nada. Este hecho puntual que involucra a una figura de la farándula y a una muchacha que se corresponde, digamos, al ser cotidiano, refleja precisamente la contradicción que se está viviendo hoy día, en momentos en los cuales pregonamos que la privacidad ha de ser algo compartido, cuando en la práctica, cuando vemos que se está invadiendo tu privacidad, ahí tú abandonas, digamos, esa postura y te colocas en la postura convencional. Y digo esto porque las canciones de Bad Bunny venden una privacidad abierta. Y venden una privacidad abierta porque en la mayoría de sus canciones, de lo que se habla es de situaciones que nosotros solemos vivir en privado con nuestras parejas íntimas, con nuestras parejas amorosas. Pero la privacidad que se da en un espacio en el cual yo transito y en el cual yo entiendo que nadie tiene derecho a invadir sin pedirme primero permiso, es una extensión de esa privacidad que él preconiza en sus canciones. Porque también en sus canciones, en las situaciones que él describe, él no quisiera que viniese un tercero sin autorización. Me están copiando. Un tercero sin autorización, ¿no? A entrar en dicho espacio íntimo compartido con otra. En este caso, ¿no? Asumiendo que él es hetero. Amén. Por eso digo que me resulta interesante la situación como tal, porque sirve para nosotros reflexionar en esa dirección. Bad Bunny tiene razón en el sentido de que, en efecto, usted no puede invadir el espacio de absolutamente nadie sin primero consultarle. Por un asunto de respeto, porque aunque ella vea, qué sé yo, a la estrella como tal y asuma a priori que él se debe a ella, o qué sé yo, o que él tiene que ser simpático, la realidad es que el ser humano, que no es Bad Bunny el personaje, no, el ser humano que interpreta a Bad Bunny lo que dice en una fracción de segundo es, pero ¿y esta muchacha? Viene a tomarse una foto conmigo sin ni siquiera consultarme, sin ni siquiera qué sé yo, y esta falta de respeto. Y eso hace que el individuo que está por encima del personaje de Bad Bunny que ella asume, se manifieste. Y ahí se da la desgracia. Pero es una desgracia, y es lo que quiero que entendamos, que nos puede ocurrir a cualquiera. No es un asunto de que Bad Bunny, por ser superestrella, tenía que ser más considerado. No. Es un asunto de que hay un ser humano que interpreta a Bad Bunny, que como tú y como yo, se va a enojar si de repente ve que una persona X, un desconocido por demás, viene a tomarse una foto así sin ton ni son, sin siquiera decirme, montro, tú estás de ánimo, montro, se puede. No, por usar una frase cotidiana. Por eso digo que Bad Bunny tiene razón. Fíjense que en su tweet o su post en redes, describiendo el tema y fijando su postura, en ningún momento él pide disculpas. Quizás lo haga un poco más adelante. Quizás, qué sé yo, en unas cuantas horas, mañana pasado, no lo sé. Pero lo interesante es que no pidió disculpas. Entiéndase que aquello que lo llevó a lanzar el celular enojado, aquella convicción sigue en pie manifestándose en él. Repito, es exacerbado, quizás sobredimensionado lanzarle el celular. Él debe pagárselo. Eso por un asunto no, nobleza obliga. Ahora, el enojo se comprende. Se dio aquí una invasión a su privacidad. Y lo que tú tienes que pensar es que esa invasión a la privacidad de Bad Bunny se puede también manifestar en cada uno de nosotros si queda patente como un acto válido a través de las críticas que se le hagan a él en lo adelante sobre ese tema. Lo que terminará sacrificado, entonces, será precisamente tu privacidad y la mía. Tu derecho a transitar por las calles o por donde sea sin que alguien se sienta con el derecho a invadirte. Ya sea en este caso para pedirte o para colocarte el celular para que tú le tires una foto para hacerle, qué sé yo, a una persona X. Una foto a una persona X. O sea, ustedes me están comprendiendo por donde voy. Yo no justifico lanzarle el celular, que imagino que se lo pagará. Ahora, el enojo, señores, es válido. Tuvo derecho a enojarse, Bad Bunny. En ese sentido, a nadie le agradaría que lo utilicen como instrumento para el placer del otro o para satisfacer un deseo momentáneo de otro sin ni siquiera que a ti te pidan permiso. Eso, en efecto, es una soberana falta de respeto a tu autonomía. Es una soberana falta de respeto a tu facultad de decidir. Tiene que quedar claro que nadie puede llevar a nadie a ejecutar una acción X sin pedirle permiso o consultarlo de antemano. En la medida que lluevan las críticas a Bad Bunny, la gente se va a saltar eso que acabo de decir, lo cual me preocupa bastante, y olvidará que, en efecto, nosotros tenemos autonomía, que nosotros no nos debemos exclusivamente al convencionalismo social y que si acatamos eso, vamos a terminar mutilando nuestra individualidad, nuestra autonomía. Él se enojó porque él entendía que ella tenía caramba. De hecho, él lo dice. Si tú me vas a hablar, yo te voy a recibir. O sea, y con esa parte de su tuit, él le está dando valor más al hecho de la comunicación que a ese mundo fancy de los selfies, que, por cierto, cosas que pregona mucho él en sus canciones, que selfie, qué sé yo, él habla mucho de eso en sus canciones. Miren qué cosas de la vida. Irónicamente, de repente, hay un selfie que no le pareció muy simpático, que fue el de esta muchacha. Esa es la lección que tiene que quedarnos con este tema de Bad Money y no quise dejarlo pasar porque vi precisamente en esa fase que tiene que ver con tomar en cuenta la decisión del otro, el permiso del otro, la quiescencia de, vi el aspecto más interesante a rescatar, ampliarlo y que quede como reflexión para todos nosotros.